Música Lo primero, para mí no será un partido normal, será un partido especial porque a nadie se le escapan todas las dificultades que hemos pasado durante la temporada y al ser el último partido en el multiuso, para mí tiene algo de especial porque de los 14 partidos que hemos ganado hasta ahora, 11 han sido en casa y sin duda, sin el apoyo de la gente, hubiera sido completamente imposible. Yo creo que en los momentos complicados, cuando más lo necesitábamos, es cuando el equipo ha sentido más el apoyo y el aliento de la afición en momentos, como digo, muy complicados. Yo creo que ha habido una comunión especial, yo creo que la afición de Cáceres ha sabido leer desde el principio las dificultades que teníamos y cómo estaba construido el equipo y el apoyo de ellos ha sido fundamental para hacer yo creo que una buena temporada y no tener problemas con el descenso y bueno, me gustaría a mí y a todo el equipo agradecerle su apoyo y ojalá seamos capaces de poder competir y brindarles un buen partido, que se vuelvan a divertir, como yo creo que se han divertido durante buena fase de la parte de la temporada, aquí los partidos de casa, si bien es cierto que no estamos en nuestro mejor momento por muchas dificultades, primero por la no recuperación todavía de José Marco, la baja de Luis, nos ha hecho mucho daño en todos los aspectos, no solo en el juego, sino anímicamente para afrontar partidos en los que ya colectivamente no te juegas nada. Siempre jugadores como él siempre suman y siempre ayudan a no tenerlo, ha sido complicarnos un poco más todo lo que había en torno al equipo y bueno, esta semana no hemos podido tener a Sandy Marfios, que se lesionó en un pie, no sé si iba a poder estar para mañana, y Carlos Toledo todavía está renqueante del tema del proceso gripal que sufrió, con mucha fiebre, y bueno, no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, vamos a intentar competir al máximo y que la gente se divierta e intentar ganar a Burgos y que salgamos con un buen sabor de boca, no sé si con la victoria, pero sí con la entrega y el orgullo que ha demostrado el equipo durante toda la temporada. Y en cuanto a Burgos, pues me parece un serio aspirante a volver a subir. Tiene una plantilla posiblemente con el juego más dinámico de toda la liga, muy buenos a campo abierto, extremadamente buenos. Según han ido cambiando el equipo, la marcha de Gibson, el fichaje de Tonsinic les ha hecho tener todavía más potencial en un poste bajo. Juegan muchísimas situaciones de llegando interior, eso cuando se tiende a Huskic y a Tonsinic, desde ahí generan muchísimo juego. Con dos pases muy agresivos atrás y con mucho ritmo, Sternason y Solvade, con una batería enorme de aleros, muy diferentes. Alex, tremendamente bueno atrás, muy bueno a campo abierto, barrera, jugador completísimo, capaz de correr, pero en situaciones de juego en medio campo excelente en su tiro de tres y poniendo la bola en el suelo. Edu Martínez, posiblemente un proyecto ACB, uno de los tiradores más rápidos de la categoría. Un jugador grande, Brines, muy grande, juega al poste bajo, muy duro, muy físico, ayuda en el rebote. Y luego ya, aparte de los dos mencionados, cinco, pues posiblemente el mejor cuatro de la liga en cuanto a números y a rendimiento, que puede ser que es Javi Vega y con encima la aportación de la veteranía de Jorge García, que le da muchísimo empaque. Bueno, yo creo que tiene una grandísima plantilla, que han conseguido meterse en la Copa, bueno, en la final de la Copa. Muy bien entrenada por Epi, que me alegro mucho personalmente por él. Y que si bien lo tiene muy complicado para ser primero en liga regular, porque a Retabet solo le queda con un solo partido subiría directamente, yo creo que nadie, ningún equipo se querría enfrentar a Burgos en un play-off. Yo creo que tiene tantas posibilidades como pueda tener de Ogan, Palencia o Melilla, que se suponía que los equipos con mejores plantillas, o sea, va a ser desde luego un play-off apasionante y ellos vendrán, pues para intentar apurar las opciones de quedar primero y si no, no segundo, porque sabéis que Javi Vega, al ser campeón de Copa hay que quedar entre los cinco primeros, pero ser tercero, ¿no? Entonces, el partido para ellos es muy importante. El equipo, aparte de estos problemas que hablas en la televisión, ¿ha detectado algún bajo marímico por el medio de no jugarse...? No, ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que cuando dejan de tener objetivos colectivos, en todo se hace más complicado, porque luego hay jugadores que inevitablemente cuando ya no tienes un objetivo colectivo en lo que está todo el mundo súper unido, a estas alturas de temporada, sabiendo que no te juegas nada, hay veces que tu cabeza se va, ¿no? Y se va pues a la posibilidad de temporada que viene, que va a pasar, unos se ven muy cerca, otros se ven más lejos y todo eso, si hubiese un objetivo colectivo, pues no pasa hasta que termine el último partido. Cuando ya no lo tienes, pues bueno, hay gente que no es que se baje del carro, sino que es mucho más complicado el hecho de estar todo el día tirando, sin embargo, como otros es todo lo contrario. Yo, mis jugadores, el peso de la gente que tiene el peso en el equipo, ni muchísimo menos todo lo contrario, quieren terminar lo mejor posible y jugar contra Burgos, intentar ganar, porque ellos saben lo complicado que ha sido esta temporada y lo integrado que hemos visto, junto con la afición, para ganar 12 partidos en casa a equipos que a priori era muy complicado. No lo sé, pero desde luego el partido este no va a estar, tiene que estar muy, muy recuperado para que yo arriesgue en un partido donde lamentablemente no nos jugamos nada, no voy a poner en juego su salud y su última palabra la dirán, evidentemente los médicos, porque si no tengo la constatación de que puede estar, de que puede entrenar, al 100% no va a estar. Y luego él también, sus sensaciones. Él está jodido, porque a él le hubiera encantado jugar este último partido de liga en casa, con nuestra afición y es nuestro capitán, y lamentablemente no va a poder estar, y José tampoco, pero bueno, el resto de… vamos a ir a muerte a intentar ganar y… y ojalá no salgan las cosas bien, no tienen que salir muy bien para poder ganar a Burgos, pero vamos a intentarlo. ¿Y lo de Sandy dices que es muy difícil o…? No lo sé, porque pensábamos que se hizo daño un dedo del pie, pensábamos que al día siguiente podía entrenar, no pudo ser, pensábamos que hoy, por esta mañana, podía entrenar y tampoco ha sido posible y vamos a ver mañana como se siente. Yo espero que sí, porque sin la referencia de Sandy no somos el mismo equipo, sin duda. ¿Es el dedo que lavaba más problemas también más atrás? No, 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 ha sido un entrenamiento, ha hecho un mal gesto, le empezó a doler el dedo pulgar de un pie, no sé cuál es exactamente, pero no, le dolía y no era capaz casi ni de andar, ahora ya anda con normalidad, pero bueno, no sé si el apoyo y el salto lo va a poder con normalidad de ellos, pero que sí, yo creo que él va a hacer un esfuerzo por jugar, vamos a ver. ¿Es un partido también especial por todo lo que pasó en el partido de la jugada mundial? Sí, hombre, nosotros somos un equipo que estamos muy orgullosos de la temporada que hemos hecho y yo creo que fue una anécdota enganchar un 30-0, pues eso prácticamente no se ve, pero sí que la gente salimos agredidos. Yo primero, porque a mí no me gustaba que me pase en ningún momento, me pasó a Hamburgo donde había entrenado y fue duro y los jugadores tienen su orgullo y eso, el meter el 30-2 y que te aplauda al público, pues no digo lo que yo sentí en ese momento, no por la gente de Burgos, sino por la situación, pues jodido, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, vamos a intentar competir en la medida de nuestras posibilidades y que eso no lo dude nadie. ¿Tienes la sensación de que puede ser tu último partido? Este año seguro, este año sí, no lo sé, este año ya te lo garantizo, no lo sé, no lo sé, voy a intentar, vamos a intentar jugar estos dos y hacerlo lo mejor posible y luego cuando termine la liga pues nos tendremos que sentar y ver y poner una balanza, los pros, los contras y tomar la decisión que sea. Pero ahora lo importante es que la gente venga el viernes, que esté con los jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo en todos los sentidos y terminar bien como se merece el equipo, no ya ganando, sino con esa comunión que nosotros hemos sentido durante toda la temporada. Y luego ir a Huesca donde hay un equipo que se juega al defenso, o sea, eso no podemos olvidar, yo no lo olvido, no lo olvido, entonces, porque sé que hay gente pendiente, entonces vamos a intentar terminar lo mejor posible, esa es mi prioridad. ¿Pero te extraña que no haya habido un referendo institucional a tu trabajo a ese nivel? Bueno, de verdad, no sé si en otros años al final hemos terminado la temporada y luego hablamos, no lo sé, es que soy de los que priorizo lo más cercano y lo más cercano lo que puedo tocar y lo que puedo tocar es el trabajo diario con mi equipo. Y cuando termine Huesca, pues ya veremos. Ni siquiera recuerdo cuándo hablamos de renovación el año pasado, ni siquiera lo recuerdo. Como por la derecha no va, vamos a intentar por la izquierda. Tú que eres un hombre de club, siempre has dicho que eres un hombre de club, ¿te gustaría continuar con un proyecto para la temporada? Hombre, llevo cuatro años, fue un primer año donde nos quedamos a las puertas del ascenso, el ascenso, un año de playoff, un año en lo que hemos estado, es que recuerdo que hasta el último partido de casa, si hubiéramos ganado Horense, hubiéramos mantenido las opciones de playoff que sabíamos que eran difíciles y complicadas. Esta es mi casa, me refiero a mi casa de verdad, donde duermo y como todos los días, donde tengo a mi familia, donde llevo 25 años de profesional, he sido jugador en esta ciudad desde que tengo uso de razón, que algunos pueden pensar que empezó a los 27, 28, no, fue antes. O sea, yo soy un tío del San Antonio y ahora estoy en el Cáceres, claro. Es mi ciudad, claro que sí. ¿Y las diferencias que puede haber son saludables? Bueno, yo creo que debemos de hablar ahora un poquito más del tema de Burgos, porque lo otro es que no vamos a llegar a ningún sitio. Ahora no tiene sentido porque seguro que se van a haber conversaciones y ya veremos. Pero ahora lo importante es eso, lo importante es que mañana salgan Guille, Carlos, Luis, Sergio, José en el banquillo, Zig, y vean, joder, que la gente está con Inter todavía y que la gente sepa que nosotros hemos hecho un esfuerzo, en muchos casos, muy por encima de nuestras posibilidades para no tener problemas. Para ti ha sido una temporada de desgaste de muchos desgastes. Sí, sí, sí. Pero ha sido una temporada de muchos desgastes porque ha habido circunstancias, a nadie se le escapa el perder en casa contra Robán de 63 puntos. O sea, a mí no me había pasado nunca, ni había pasado nunca en la liga. Fue el momento más duro, pero también he de reconocer que cuando eso se pierde un viernes y te metes un domingo en un vestuario con un equipo y logras hacerles creer a todo el mundo que el siguiente partido se puede ganar y vamos a obviarlo y no ganamos, y vuelves a tener otra semana de trabajo para que se vuelvan a creer que se puede ganar, eso para un entrenador es lo más reconfortante que puedo hacer. Y yo apunto esto como los momentos más importantes de mi carrera deportiva. El conseguir que un equipo no tenga problemas y esté a punto de meterse en playoff pasando lesiones y lo que pasó en el partido de aquí. ¿Has hecho milagros con lo que...? Los milagros los hacen los tíos que están ahí en calzoncillos con una pelota metiéndolo por un nuevo naranja. Yo intento conducir un grupo humano, pero el trabajo... Yo tengo mi responsabilidad, pero si no hubiera tenido un grupo de profesionales como ellos hubiera sido imposible, con limitaciones y sin limitaciones. Pero yo soy de los entrenadores... O sea, yo no soy un entrenador, yo lo digo mucho con Jordi, yo no soy un entrenador de esos que dicen que un entrenador de concepto toma tantas decisiones como un piloto de caza. Yo no soy eso. Porque un camarero a las tres de la mañana toma más decisiones que yo, ¿no? Pone copas, se enfada con el borracho de allí... Yo no. Yo tengo un grupo humano y tengo que llevarle a un objetivo. Yo soy un entrenador con los pies en el suelo. Y siempre he dado gracias a mi plantilla. Eso no hay ninguna duda. ¿Y te vas a hacer una conciencia muy tranquila? Joder, tú. Duermo como los Lakers. Por desgrasar un poco. Seguro que ha sido la evolución de Ragnar en Albacete. Sí. Se empezó haciendo algo mismo que aquí, casi nada. Pero últimamente está aportando mucho. ¿Te sorprende o...? No, bueno, yo... Vamos, en Ragnar... Yo no he visto a ningún jugador de 2'18' tan coordinado como él. Está súper coordinado. Capaz de moverse en la pista con muchísima facilidad. Y eso es lo que vimos al principio. Bueno, a él le tocó un... El momento de adaptación a la Liga del Sport era muy dura. Una categoría muy complicada para él. Porque tácticamente no tenía un bagaje importante para asumirla. Y fue aprendiendo. Y aprendió mucho. Y entrenaba muy bien. Le costaba luego competir. Pero más coincidió que estaba lesionado Sandy Marcio. Entonces, al principio era... Todo era muy complicado. Y yo, cuando hablé con la gente de Albacete, le dije que... Pensaba que podía terminar haciendo los números que hacía en... En Islandia. Que eran esos. Diez puntos, doce puntos, diez rebotes. Y yo creo que eso un... En Les Plata puede hacerlo. No va a hacerlo. Eso es Les Borro, creo yo. Pero puede... Pero me alegro muchísimo. Porque era un chaval sensacional. Y me alegro que, ojalá, pues... Ayude a su equipo a no descender. Aunque, bueno, me imagino que Zamora no estará muy de acuerdo. Pero, bueno, a nivel personal yo me alegraría por él. En nuestro sitio web. Y así. Y así. La pregunta es...